Tercer punto del orden del día. Proposición número 2016, barra 1135390, presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando la organización de una cabalgata de carrozas con los Reyes Magos. A esta proposición presenta transaccional el Grupo Ciudadanos. ¿Tiene usted la palabra para presentar la transaccional? Bueno, sobre todo nosotros, por el tiempo de fecha, si realmente queremos apoyar esta iniciativa, nosotros en nuestra transaccional, por lo justo que vamos en tiempo, queríamos presentarla para que ya directamente en la siguiente Navidad, 2017-2018, se ejecutara lo que es la iniciativa del Partido Popular. Gracias. Portavoz del Partido Popular, ¿tiene la palabra? Sí, aceptaremos la transaccional. Muy bien, pues sigue usted en el uso de la palabra. Vale. Buenas tardes. Se acercan las fechas navideñas. Son fechas muy destacadas para todos, cuando más que nunca llenamos nuestro hogar de ilusión, alergia, paz y amor. Son fechas para vivirlas en familia y rodeados de todos nuestros amigos. Este espíritu nunca debería faltar en los más pequeños, que como cada año se convierten en los protagonistas del momento. Y por ello deberíamos permitirles que disfruten del día más esperado por ellos, la Noche de Reyes, y en especial de su cabalgata, que todos ellos esperan para poder disfrutar en la tarde del 5 de enero. Desde este grupo queremos hacer posible esa noche mágica, en la que se mezcla la tradición con la fe y la esperanza, con el único fin de conseguir que la ilusión de los niños llegue a todos nosotros. Por ello, hoy, desde este grupo popular, solicitamos en este pleno, de acuerdo con lo establecido del reglamento de los distritos, la siguiente proposición, que la Junta Municipal de Tetuán, o en su caso este, inste al órgano competente para que organice una cabalgata de carrozas con los Reyes Magos, acompañados de sus pages y ayudantes, la tarde de 5 de enero, con un recorrido a lo largo de Brago Murillo, desde Cuatro Caminos hasta el edificio de la Junta, donde se procede con posterioridad a la entrega de regalos a todos los niños asistentes. En este caso, aceptando la transaccional, entenderíamos qué sería para la Navidad de los Reyes del 2018. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que no me parece algo tan inviable organizar una cabalgata en un distrito, aunque ya exista una en lo que es la Ciudad de Madrid, central, más que nada porque es lo que ustedes buscan, ¿no? Es la descentralización. Pues la descentralización es, por ejemplo, una cabalgata en Tetuán, que 14 distritos de 21 de Madrid ya organizan 15 cabalgatas porque en uno de ellos organizan dos, a falta de una. No sé si ustedes han intentado ir a la cabalgata de Madrid, lo que supone el tiempo antes de ir para poder ir al sitio, para poder acceder, la comodidad o incomodidad que esto pueda suponer a los niños. Entonces, acercarlo al distrito de Tetuán me pareció una ventaja para los niños de Tetuán, pero si le ven la desventaja, no lo sé. ¿Qué más? ¿El gasto? Pues el gasto es que supone el 10% de lo que ustedes están gastando en propaganda política. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Hay mejores formas de invertir ese 10% y también es según ustedes quieran hacer la cabalgata. Hay muchas formas y no estamos exigiendo un presupuesto ni un tipo de cabalgata. Si dejan que colaboren asociaciones, si dejan que colaboren colegios, si dejan que colaboren los vecinos, pueden sacar una buena cabalgata y muy participativa, que se supone que es lo que ustedes buscan. Si en este año no va a ser posible, esperemos, no tan inviable como ha dicho la transaccional de nuestro compañero de Ciudadanos, en un año creo que es más que viable, si ustedes quieren hacerlo. Muchas gracias.